five bueno ahora tenemos este y dante vs emmanuel de nuevo estamos en puto en cheque si no me equivoco es cuartos de losers porque es mejor de tres Looser Semi Looser Semi entonces Me parece que no pueden salir de la partida Muy bien, ya terminaron el botón check Así que vamos a ver Un Tung Link Versus Mario Apareció otro Pro Controller nuevamente Vamos a retirar el Pro Controller Procedemos a retirar el Pro Controller Bueno Y creo que ya arreglamos el problema con el Pro Controller Así que ahora si tenemos Tung Link Versus Mario Y nos vamos a Smashville Volvemos Se intentan conseguir combo Con los Teals El Forward Smash Muy bien realizado por Idante El Up Smash de Manuel Conecta Se va por el Dunk Se va por un Neutral Se va por un Backer Otro Backer tal vez No Quiso ir por el Rip del Roll Buen Up Smash Backer Muy bien conectado Otro Backer Pero no fue suficiente Tiene Bomb No tenía Bomba Así que Idante prefiero suicidar Antes de no llegar El Subteals El Subteals El Buen Akai El Forward Smash No conectado por el Shield Bueno Don க Fuerza Buen S지는me Buen Sifiers блок Disrespect Destruction Bueno, al parecer Emma está con ganas de comer Dunkin' Donuts ¡Ricas Donuts! ¡Con los Dunkin' Donuts! ¡Bayonetta! ¿Y Dante está sacando a Bayonetta? Después de haberle ganado a la Brest con Bayonetta, ha ganado confianza Y al parecer creo que es la mejor opción en este caso ¿Veremos un montón de Wish Time? ¿Tal vez? No, yo digo que lo que vamos a ver son varios combos con APY Bueno, APY Empezamos APY, Afterburner Kick Slide Otra vez otro Slide, pero... Empezamos y no Otra vez, y Dante falla los combos Quise ir por un APY Quise ir por el Down Smash Definitivamente hay que conectar algún combo con... Pero no necesitamos... Otro, desconecto... Oh... Demoro mucho Pero pudo haber sido por el Down Smash directamente APY, pero pudo haber sido por el Down Smash directamente APY, pero pudo haber sido por el APY Climb... Oh, Dunk It Buena leída del Dodge para hacer... Oh, buen APY Smash El Back Throw... El Back Throw... Le quiso dar con la bola de fuego El AP Smash... Fue un buen READ Y aparte de un buen BITE de Manuel APY, APY, APY... Pero no... BAYENETA ESCUITO Los combos... Casi... No conecto... Buen Down Air... Buen Down Air... Empezamos los Sub-Tills... Empezamos los Sub-Tills... Uy, se quise ir con un ataque más... Oh... Dunkin Donuts... De nuevo... Y bueno, así es como Emanuel... Se lleva... Dos match... Y en el...